Saludos entusiastas de la astronomía y de la exploración espacial, te habla Fernando Roquel Torres, tu Solar Sister, ambasador del programa voluntario de la Jet Propulsion Laboratory de NASA. Quiero invitarlos a todos ustedes hoy a las 2 y 30 de la tarde en Plaza Guayama, cual estaré brindando una charla muy educativa sobre el eclipse solar del 2017, tanto en los Estados Unidos como en Puerto Rico. Así que no se olviden, esto es bien importante porque también hablaré sobre la seguridad que ésta conlleva. Así que los espero a todos hoy a las 2 y 30 en Plaza Guayama. Los espero.